...es un país donde no existe la voluntad política para limitar el uso de armas de fuego. No existe. Sí, es un derecho protegido por la segunda enmienda de la Constitución, pero en un país donde existen más armas que personas, las matanzas son cada vez más frecuentes. Una de las personas que quiere cambiar esto es el congresista demócrata Rubén Quigüen. Él vino como inmigrante a los Estados Unidos y el distrito que representa incluye la ciudad de Las Vegas donde ocurrió la matanza. Congresista Rubén Quigüen, muchísimas gracias por regresar aquí al programa. Gracias a ti, Jorge. Usted definió lo que ocurrió esta semana en Las Vegas como un despreciable acto de violencia. ¿Usted cree que se pudo haber evitado de alguna forma o era imposible? Bueno, primero, antes de todo, Jorge, mis pensamientos y oraciones todavía están con todas las víctimas y con todas las personas que ahorita están trabajando incansablemente para salvar las vidas de estas 500 personas que fueron heridas. Un malhechor a este criminal que llevó a cabo este acto de terrorismo doméstico, desafortunadamente, que le causó la vida a 59 personas, es inaceptable. Este tipo de acciones pueden ser prevenidas en el futuro, pero el Congreso de los Estados Unidos tiene que tomar acción. Congresista, sin embargo, usted lo ha visto en el Congreso, yo lo veo constantemente como periodista. No hay ninguna voluntad política para hacerlo. Después de haber matado a 20 niños en la escuela Sandy Hook de Connecticut, no pasó nada. Después de 49 muertos en una discoteca en Orlando, no pasó nada. Y ahora, después de tantos muertos en Las Vegas, aparentemente, no va a volver a pasar absolutamente nada, congresista. Mira, Jorge, y eso es muy lamentable. Eso te demuestra la división que tenemos ahorita en el Congreso Federal, pero también la falta de liderazgo del Partido Republicano. Tenemos que establecer leyes ahorita actualmente que son muy populares en este país, como lo que es de los antecedentes para personas que son criminales. Si alguien es criminal, si alguien tiene problemas mentales, no deberían tener acceso a estas armas. Y son leyes que la mayor parte de este país apoyan, pero desafortunadamente estos republicanos y este liderazgo de este Congreso, incluyendo el presidente, no quieren establecer este tipo de leyes. Lo entiendo perfectamente, pero si esta ley de antecedentes penales no tiene ningún apoyo entre los republicanos y los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, a pesar de lo duro que suene, congresista, no se va a hacer nada y va a haber una masacre muy pronto otra vez aquí en Estados Unidos. Mira, estas masacres siguen pasando y eso es muy lamentable. Pasan varias veces en el transcurso del año. Y bueno, aquí en el estado de Nevada hemos tratado de tomar acción. Hubo una iniciativa en la boleta del año pasado que pasó por la mayor parte de la gente de Nevada, pero desafortunadamente el procurador general que tenemos aquí, que es republicano, que no quiere más control de armas, desafortunadamente ahorita está luchando esa ley y esa iniciativa en las cortes. Pues, congresista, termino con esto. En los últimos meses y semanas, no sé por qué, pero me ha tocado cubrir muchísimas tragedias. Tres huracanes, Irma, María, por ejemplo, que ha afectado horriblemente a Puerto Rico. También hemos visto el terremoto en México y ahora la tragedia en Las Vegas. Pero lo que más me sorprende es cómo la gente ha reaccionado ante estas tragedias. Háblenos de cómo su distrito, y Las Vegas queda dentro de su distrito, reaccionó después de esta masacre. Jorge, estoy orgulloso de nuestra comunidad aquí de Las Vegas, y también de la gente puertorriqueña y la gente de Houston. Desafortunadamente se toma situaciones como estas para unir a nuestra comunidad, pero lo que vi en el último día y medio aquí en Las Vegas fue algo increíble. A gente desconocida ayudando a gente desconocida, a bomberos, policías, doctores, enfermeros, voluntarios, todos haciendo todo lo posible para salvar vidas. Así que gracias a la comunidad de Las Vegas de Nevada que ha estado ayudándonos. Y yo sé que vamos a superar esta situación. Nuestro estado y nuestro país va a seguir siendo fuerte como lo ha sido. Congresista Kiwan, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.